Deja la puerta abierta a la de la calle por si tenemos que correr ¡Hola mis guays! ¡Bienvenidos a Daniela y Go! Yo soy Daniela y bueno, bueno, bueno Hoy en este video me acompaña mi tita Elizabeth ¡Hola, Anita! ¡Hola, Daniela! ¡Y hola, mi guay! ¡Madre mía, qué calor! Si nos veis que tenemos con los ojos así es que aquí, oye, en Malaga hace un calor Y además, este pasillo es mortal ¡Guau! Pero mortal, es un calor impresionante Y bueno, tenemos un video súper, 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 súper ¡Sí! ¡De lo que os gusta de vosotros! ¡Oye, oye, oye! He visto algo detrás vuestra, ¿eh? ¿El qué? ¿El qué? Algo rojo Alguien a asomarse Pero... ¡Eso, vamos! ¡Ay! Quedate aquí, Daniela, voy yo para allá ¡Conmigo! ¡Qué raro! Llevaba mucho rato No, acaba de asomarse ¿Segura? ¡Ay, yo tengo miedo de entrar, mami! ¡Venga, entra! ¡Entra, entra tú! ¡No, tengo miedo de entrar tú! ¡No, yo no entro! ¡Entra tú, entra tú! ¡Qué raro! El cadáver es tuyo No, sí, pero... Si fuera para doble tío Entraba yo como para... Pero tú tienes que ver que si llama doble tío Ya, pero no, pero si es para divertir Guay entras tú No, es para Daniela Go Daniela Go Entras tú Pero Daniela, ¿puedo ir de toda la familia? Que no quiero... Que a mí me da miedo Callaros, vamos a ver quién es No habrá invitado a nadie a la casa, Daniela Y la ha escondido ahí y yo no sé nada ¿Qué va? Que no invita a nadie Entonces, ¿qué haces? ¡Qué susto! No veo a nadie Oye, mira, que sí está dentro de la puerta No, no, no No me asustes Silencio Elisabe, eso es que la Daniela habrá invitado a alguien Y no está gastando una broma ¿Esto qué de dónde ha salido? A mí me gusta hacerme muchas bromitas Eso no es una broma No está descompinchada, ¿no? No, no, yo no De verdad, de verdad que no Por el otro día Pero... No habrá invitado aquí a nadie, ¿no? Que no invita a nadie Pero el niño, mira, que traje la puerta No sé por qué hay Asoma tú la cámara por aquí, a ver Asoma tú la cámara No sé por qué Por aquí, a ver Ahí no se ve nada No No Madre mía, qué miedo Elisabe, ¿tú has visto lo mismo que yo, o no? Pues claro que lo he visto Pero antes de un tramo a la casa No entramos, habrá que entrar Pero, ya, pero... Pero, ¿qué? Y te voy a escuchar Y te voy a escuchar Y yo con el mollo Nada, que estoy escuchando algo Te voy a escuchar Escucharme, ven, ven Yo he visto Yo he visto Y he pasado los pies por aquí Ya, yo lo he visto por eso Salí corriendo para allá Así que en la cocina no está Asómate tú en la cocina Por subir a alguien más En la cocina no está Salí de la cocina Asómate Que no hay nadie Asómate, vaya a ser ahí Hay o no ¿Hay alguien más? Entra Entra y mira ¿No? Aquí en el salón En el salón no Porque yo he visto Yo he visto los pies Para allá Para allá La puerta no No, es que iba como para allá La puerta de tu habitación Está abierta ¿La de mi habitación Está abierta? Sí, veo Sí Deja esta puerta abierta La de la calle Por si tenemos que correr Vale Pero a ver si va a entrar Alguien más Eso digo yo Que si entra alguien Pues entonces cierra Voy a cerrar Voy a cerrar Y si tenemos que salir corriendo Si tenemos que salir corriendo La abrimos Vamos Asómate, Daniela Debajo de acá Pero yo ¿Por qué todo? Hombre, yo ¿Por qué todo? Tendrás que asomarte Es que nos deja Nosotras siempre Desde ahí se va a asomar Venga, asómate Desde ahí Ya está Desde aquí se va a asomar Vamos a entrar Nosotras, Lisa Venga Es que me da miedo No hay nadie Soy nadie No hay nadie No hay nadie Hombre, el ruido venía de fuera ¿De fuera? El ruido venía de fuera ¿Pero de fuera de dónde? No, de fuera de la calle no venía De allí como de la habitación de Daniela Vamos a mirar el baño Estamos oscuros No, no, yo no siento la luz Espérate que voy a asomar la cámara No, detrás de la puerta Daniela, quítate detrás mí a ver si no te piso Suena por allí Es que tengo un sos Qué raro Yo no me atrevo a entrar Yo tampoco Pero lo mismo no está A ver si es que ha salido Lo mismo ha salido Pero la puerta está cerrada No me voy a asomar la cámara La puerta está cerrada Mira, la puerta está cerrada Asómate, Daniela Vamos a asomarnos fuera No, yo creo que está en el cuarto de Daniela No, yo creo que está en el cuarto de Daniela Acordes Asómate, Daniela Aunque sea Vamos a asomarnos No se ve No, no se ve A ver, a ver, a ver Venga, asómate tú por ahí Espérate, espérate, espérate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está ahí, está ahí, lo que sea ¿Dónde está? Está al lado de la cama Está sentado Está sentado con una pelota Con tu pelota grande, esa que tiene de colores ¿Con mi pelota? Sí, con tu pelota Vamos a asomarnos Vamos a asomarnos Vamos a asomarnos A lo mejor le montan la pelota A lo mejor quieres jugar ¿Te imaginas? Sí, pues yo Me da mucho miedo Entra y pregúntale si quieres jugar Podemos entre y preguntame quién es Mira Pero el que lo gano aquí, en la casa No sé Pero que viene Esto es muy misterioso, eh Pero que viene, pero que viene Que viene Primero asomate A ver si está ahí todavía Pero Dame la cámara Dame la cámara Entra, entra La cámara yo Pero agáchate, agáchate que no te vean Venga, entra Despacito Tengo miedo Sí, está ahí, está ahí Y cómo Es pequeño Es niño Y... Y... Parece un niño, ¿no? ¡Ay! Que sienta Una buena ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Daniela! ¡No me encuentro! ¡Corre! ¡Ay! Parece un niño Y aquí tenía la pelota Que tenía la pelota Daniela ¡Tenía mi pelota de color esperante! Pues si quieres jugar conmigo, que conmigo no cuente Que cuente con otra familia Pero bueno, toque a uno, niño ¿Qué querrá? ¿Qué querrá? Además, qué raro, porque tiene la capucha, porque tiene ese traje rojo ¿La habéis podido ver la cara? Yo por lo menos un poco ¿Un poco? Sí Y que ha hecho así ¿A mi guay? ¡Ay, qué susto, Elizabeth! ¡A mi guay! Relacionado con lo que ha pasado Con misterio Ya ha salido a la venta el segundo libro de Daniela Va en un Halloween de miedo Es súper divertido y tiene mucha intriga Lo podéis encontrar en toda la librería Sobre todo en el Corting Lake y en el NAP Y por Amazon, lo dejamos en la cajita de información Voy a apoyar el vídeo con muchos likes Si queréis más vídeos como este Vamos a ver qué es lo que quiere Yo ya me tiro a la vecina Vamos a asomarnos Abrí Pero abrí, no ¿Sabes? Así, así Pero a ver si va a ver si la venimos ¿Te atreves ahí? ¿Te atreves ahí? Es que tío me da mucho miedo Porque... ¿Qué? 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 Ay Dios mío Asómate, asómate ¿Qué? 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 Sí Ay, que me asusta ¿Te asusta? Ay, que me asusta ¿Pero qué hay? No Es otro pedazo Vamos, vamos Danila ¿Esto qué? Ay, no toques nada Por Dios, no toques nada ¿Qué pone? ¿Qué pone? Que de aquí no veo Madre mía, mi guay Pues qué pone Pues mira Pero no lo toques No, que no lo voy a tocar Piña Venga a jugar Y dos piñas Piña Piña Ven a jugar ¿Ve? No, que yo he dejado un mensaje Ven a jugar Por eso tenía la pelota Y piña Pues era en un sitio Donde haya piña Que haya piña Y quiere jugar con la pelota ¿No? A lo mejor Porque si no Puede ser Tú qué piensas Que hombre Ven a jugar Tenía la pelota Ah, viene directo Directo Directa Para donde sea Para la habitación de Daniela Que es la habitación de una niña Se supone que quiere jugar Yo creo que es un niño Que quiere jugar con Daniela Que estará aburrido Y quiere jugar Y te está dejando esto Como diciendo Que vayamos a buscar un sitio ¿Quién será? ¿Pero quién será? Y además La pelota se la ha llevado ¿Está aquí? ¿Ya no está? Eh, verdad Madre mía Casi, vamos a... Yo creo que la pelota Se la ha llevado para jugar Y lo de las piñas Le estará dándonos Claro Una pista De lugar ¿Dónde está? ¿Y dónde puede estar? ¿En el bosque? En el bosque Hay piñas, ¿no? Que yo conozco dos sitios Donde hay piñas Pero claro, ya no sé Si va a estar en un sitio Va a estar en el otro Tendríamos que ir a buscar ¿Almo tiene algún escondite O algo en el bosque? No lo sé Eso irá, mira Pero a mí me da miedo ¿Tú quieres ir? Bueno, vamos a hacer una cosa Antes de ir a buscar a nadie Ni a buscar un escondite Ni nada Ni a jugar con nadie El video tiene que ser apoyado Con muchísimos likes Si no, yo no voy a ningún sitio Compartirlo con todo el mundo Pero no lo toquitita Da igual Si ya no está aquí Eso no pasa ya nada Bueno, pues ya está Pues despedimos, ¿no? Ven, vamos a despedir Y ya sabéis Si el video es apoyado Con muchísimos likes Muchísimos likes Muchísimos likes Y darle al botón rojo De suscribiros Haremos el siguiente episodio Y lo echaremos a buscarlo E iremos a buscar A ver si tiene algún escondite Sí ¿Vale? Así que bueno Hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado Este video no os olvidéis De darle un like Suscribiros a los canales Por aquí, por aquí Activa la campanita Dindon, dindon, dindon Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós